En el desarrollo de la segunda sesión de la Mesa por la Unidad y Resistencia del Catatumbo, comunidad campesina y autoridades departamentales hicieron parte de la misma en una búsqueda de lograr estrategias que permitan mitigar aquellas problemáticas que afectan a toda la población civil de la región. El gobierno departamental nacional y las administraciones locales no han dado cumplimiento a esas exigencias y por lo tanto nos vemos obligados de nuevo a salir a las vías para llamar la atención del gobierno, como lo estoy mencionando, del gobierno nacional, departamental y las administraciones para mirar a ver en qué podemos avanzar. Gracias a Dios, ahí en la movilización que se hizo en el astillero en la Y, pudimos hacer algún acercamiento o algunos temas de confianza con la gobernación de Norte de Santander y es así como ya hicimos una primer mesa en el municipio de Tibú y hoy estamos acá en la ciudad de Ocaña haciendo una segunda mesa para avanzar en este pliego de exigencia. Especialmente el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito porque hay una grave amenaza por parte del gobierno nacional que es próximamente la fumigación de cultivos de hoja de coca y pues ahí nos vemos afectados todos, los que tienen coca y los que no tenemos. Son diversas las peticiones que hace la comunidad campesina al gobierno nacional para lograr mejorar la calidad de vida a toda la población. Nosotros lo que le estamos exigiendo al gobierno nacional y departamental es que se nos arregle las vías terciarias y secundarias que son lo que verdaderamente nosotros como campesinos necesitamos para sacar nuestros productos a los mercados. Organizaciones nacionales hicieron parte de este importante encuentro. Estamos esperando próximas sentencias, particularmente para aquí, para Ocaña y especialmente en Ábrego. También hemos destacado que en Ábrego hemos logrado, gracias a la adición de los jueces, la recuperación de predios de las asociaciones y cooperativas campesinas que existían particularmente para los años 90, finales de los 90. Asociaciones de usar los campesinos que tenían sus cooperativas para congregar todo el tema de la producción, que la perdieron en el marco del conflicto armado y que ya hoy tienen sentencia de restitución de tierras a estas asociaciones campesinas y que ya pueden recuperar esos predios urbanos. Estamos esperando por supuesto las sentencias que restituyen los predios rurales. Durante el mes de agosto se desarrollará una tercera sesión de la mesa por la unidad y resistencia del Catatumbo, en donde se hará un análisis de los avances por parte de las autoridades en la búsqueda de soluciones a las peticiones de los campesinos.